Este es el punto, invitando a tu audiencia a invertir dinero en algo que sabes que no es una inversión real Es un mercado extremadamente volátil y que además tú mismo controlas, no es una inversión Hola mis chimositos, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo video Drama de la comunidad de Jesus Cristo y oh my god Aquí vienen dos noticias, una es de última hora, pero vamos por la primera y tiene que ver con el por qué Dallas no hizo el debate en persona con Ricky Editha Nos habíamos quedado en que él había dicho que no podía ir al debate porque ese día alguien muy querido a él, muy cercano a él, tenía una consulta médica Él no iba a decir quién es porque no quería que nadie se le burle, etcétera, etcétera Resulta, pasa y acontece que el día que iba a hacer el debate Lizzy P sube una foto y en esa foto se ve que estaba un evento Mucha gente dice que es un evento de criptos, que no sé qué, que no sé cuánto Pero bueno, Dallas coge sus redes sociales y explica que Lizzy P ese día se encontraba internada porque le tenían que estirpar un tumor Y a la vez pues le dice unas cuantas palabritas a Ricky Editha Espero que estés muy bien, sé que últimamente estás muy ardido porque te metí una follada increíble después del debate Te pensabas que iba a ser increíble, en tu mente sonaba muy genial Pero en el debate se demostró que eres un payaso que no sabe ni siquiera lo más remoto de lo que habla A tus propios seguidores se dieron cuenta de que eres un pedazo de payaso Y está maravilloso que intentes fingir que en persona hubiera sido algún tipo de algo diferente Cosa que jamás habría sido Pero esto de que te dediques a fingir ahora de repente de que yo estoy de vacaciones Y que por eso no voy al debate y que es mentira todo ese rollo De que hay mentira, que no hay ningún problema médico y no sé qué Bueno, me ha dado permiso Lizzie para decirlo Estoy en Madrid, Lizzie tiene un tumor que le tienen que quitar Y básicamente eso es todo, no voy a dar más detalles al respecto No me gusta decir este tipo de cosas porque luego la gente se pone a decir un montón de barbaridades y qué sé yo Pero bueno, es muy gracioso porque este payaso se dedica a sacar una foto De un reel de Lizzie de hace más de medio año De abril, si no recuerdo mal Pero tiene más tiempo todavía Y el tío se pone a decir Está de vacaciones Y mintió El mentiroso eres tú pedazo de imbécil que te dedicas a publicar una foto De abril, que todo el mundo puede comprobar públicamente que es de abril De una fragmento de un vídeo te ha sido a ver donde salía yo Y donde salían misetas en la cama Para recortar y poner tu tweet de mierda Y eres tan extremadamente penoso y patético y triste personaje Que incluso te pudiste a mentir diciendo que yo estoy intentando tirar el vídeo por copyright El tuyo, el que subiste tú del debate nuestro Que por cierto, muy gracioso como te dedicas a recortar y manipular Cuando yo lo subí tal cual completo a mi canal Ahí está totalmente resubido para que todo el mundo lo viera Pero tú no, tú para que lo vieran completo tenían que pagar Y luego recortaste como te dio la gana para subirlo Mira, yo sé que tu triste mente tan pequeñita no te da para más Y sé que estás extremadamente ardido con todo lo que sucedió Pero el hecho de que el debate hubiera sido en persona No hubiera sido en persona, no hubiera cambiado absolutamente nada Más allá de que en persona hubieras quedado más humillado Probablemente, porque te habías puesto a temblar Y encima, según me han dicho, intentaba sacarme a chicas Para que me dijeran, vete tú a saber qué me intentaban decir Entonces, va siendo hora de que madures un poco Y te des cuenta del ridículo patético inmenso que has hecho De que te he follado de las mil maneras más absolutas que he podido Y que encima te intentas hacer el ganador Todo el rato ahora fingiendo que tienes audios de mi novia Sí, sí, deberías preocuparte menos por mi novia Y preocuparte más por la tuya Que según sé, o según están diciendo Al parecer, resulta que tiene unas ciertas conversaciones con otras personas Ya veremos si esto se hace viral después O si a lo mejor es un baiteo tuyo Que también sería muy gracioso Haciendo que la gente se pusiera públicamente a ver que tu novia es infiel Eso sería de lo más patético que has hecho en esta vida Entonces, hay dos posibilidades O que sea un baiteo tuyo O que realmente sea verdad Y no sé cuál de las dos cosas es más patética para ti, sinceramente Pero bueno, querido Rickeson, Fimosit Espero que algún día madures Y te des cuenta de la violada terrible que te pegué Que hasta los propios seguidores te dieron cuenta Y dejes de mentir de forma tan estúpida Diciendo que intento reparte visco por copyright Cosa que jamás ha pasado En el último, de estos últimos vídeos que subiste O cogiendo fotos mías de abril Para decir que estoy de vacaciones ahora Así que nada, querido payasín Espero que te operes algún día A lo mejor así te permite pensar Lo que pasa es que tiene que ver aquí Si le ponen los cuernos o no a Ricky Edit Pero ya sabemos cómo es Dala Siempre se va a atacar al lado personal Que por cierto, les ando debiendo un vídeo De este tú por tú Que se viene dando de él con Raybeg Este, Erbeiruti Yo ya lo grabé hoy Pero créanme que se me dañó todo el archivo Tengo que volverlo a grabar Y mejor porque ha salido nueva información Pero al menos les traigo este combo y sobre Bueno, en redes sociales Ustedes saben cómo son los pambis Unos les creen, otros no les creen Pero sí es bastante raro Porque él era el que quería el debate en persona Y cuando Ricky Edit le dijo que no Él dijo eres un cobarde y que no sé qué Y bueno, al final Él fue el que terminó teniendo problemas Para ir al debate en persona Pero bueno, ahora sí Vámonos a la noticia de última hora Y es que resulta, pasa y acontece De que Delos Delos, el humilde, el dueño del podcast Sin miedo al éxito Que era uno de los mejores amigos de Dala Hace un post en X En el anterior Twitter Que deja a la gente con la boca abierta Que dice Dallas intentando sacarnos del chat A mí y a un compañero Dos personas que vivieron recientemente Con Daniel en el Airbnb de Francia Fueron testigos de cómo Dallas y Fernando Urdaneta Que es el otro socio de Dallas De las criptomonedas Iniciaron un procedimiento Para sacarme del chat Dallas y Fernando Urdaneta Contactaron con sicarios venezolanos Y entre paréntesis Dice contactos directos de Fernando Para que eliminasen Tanto a mí Como a otro creador de contenido Que está exponiendo Los delitos de Dallas Y ya mismo vamos a ver Quién es ese otro compañero El testimonio De todos los testigos Que me han comunicado La noticia Especifica que Dallas Compartió mi dirección Personal exacta Método de entrada E información Técnica sobre las cámaras Y seguridad general Del edificio Recordemos que Dallas Fue amigo de Delos Y tiene toda esta información El testimonio De todos los testigos Que me han comunicado La noticia Especifica que Dallas Compartió Si os preguntáis ¿Por qué seguimos vivos? La respuesta es sencilla Tan solo ofrecieron Dos mil euros Por mi cabeza Y la de mi compañero También quisieron Estafarlos a ellos Que es más o menos Como si tú haces eso Yo te pago Y después no le iban a pagar E intuyo Que no fue suficiente Dicho esto Si en cualquier momento Aparezco Que no estoy en el chat Que conste que Amo mi vida Y que yo personalmente Nunca he querido Acabar Con ella Y oh my god Está fuerte la cosa En los comentarios Les estaban diciendo Muchas cosas Que en vez de estar Haciendo este post Mejor vaya a la policía Aunque él después Aclaró Obviamente estoy llevando Este tema Con mi equipo legal Y será reportado A las autoridades Pertinentes Pero también Quiero hacerlo público Porque temo Seriamente por mi vida Además Si os dais cuenta A mí no me amenazó Con sacarme del chat Públicamente Pues como quería Evitar que lo relacionasen Con lo que me pudiese Haber ocurrido Lo hizo en privado Lo hago público Para protegerme Agradezco muchos Mensajes de apoyo Y también comprendo Que hay personas Que lo gestionaría De otra manera Ojalá no os encontréis Nunca en esta situación Bueno Él dice que se va Por la vía legal Y donde esto sea cierto Es lo mejor Que puede hacer Mucha gente Estaba diciendo ¿Quién es esta otra Segunda persona Que Dalas anda Queriendo sacar del chat? Bueno Y a mí se me vinieron Muchos nombres Cripto Brock Porque él es también Quien está ayudando Para la demanda colectiva Pueden ser tantos Y uno de ellos Que se me vino a la mente Es Nauter Baby Y resulta que sí es El dueño del canal De Nauter Play Porque dejó Esta historia en Instagram Que dice Hola Recientemente Delos ha expuesto Que Dalas intentó Contratar Zika Para cicarlos del chat Tanto a él Como a otra persona Que nos menciona Publico esto Para manifestar Que esa persona Soy yo Hablé con Delos Y me lo contó todo En la próxima tertulia Hablaré más Extensamente de esto Un abrazo a todos Y no os preocupéis No pues yo sí me preocupo Pues es mi Es mi crush No Dios mío Dalas puede ser capaz de todo Ahora Un achismo consentido En privado Me estuvo diciendo Que esta no es la primera vez Que Dalas Intenta contratar Zika Para molestar A otras personas Incluso si va a cheque Otras personas Vayan a la puerta A su casa Los amenacen Le tiren bomba molotov O sea Que al parecer Presuntamente Supuestamente Allegely Él sí es capaz De hacer estas cosas Pero qué miedo Bueno Dalas siempre Anda repartiendo Amenazas de sacar Del chat A media humanidad Entonces Sí como que da miedo Pero ya Dalas en sí Da miedo De verdad En fin Hasta aquí el video Es bastante delicado Ojalá no llegue Esto a mayores Pero sobre todo Que vayan a la vía legal Y que alguien le pare La cosa a Dalas En caso de que todo Esto sea cierto Pero bueno Opiniones como siempre Con respeto Aquí bajito Por lo pronto Si les gusta Dedito hacia arriba Pero sobre todo Compártelo En tus redes sociales Favoritas De esta forma Yo me doy a conocer Y esta comunidad De mis consentidos Y chismositos Sigue creciendo Ya que estamos Hablando de redes sociales No, 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 no No te vayas a olvidar Ir a seguirme A todas mis redes sociales Donde me vas a encontrar Con el mismo nombre Del canal Pues Marija Comán No te vayas a olvidar De suscribirte Activar la campanita De notificaciones Y no olvidarte Que no hay mejor forma De escuchar el drama Y la información Si no es en nuestro idioma Bye mis chismositos Y mis consentidos